Y no te la leo Ufemia, ya sabrás que entre dos otros todo terminó Y no la dejen recibida por traición Ufemia Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que le dites A ver si a esta si le das contestación Ufemia De la borriba que te escribo Y aquí queda como amigo Está afectísimo y atento y muy seguro servido Eh, chileta y malos no sé qué de nombre Y esto es Paradigma Y yo soy quien soy Y no me parezco a Naidin Me cuadra el campo y el chiblito de sus ayres Mis compañeros son mis buenos animales Chibus y mulas uno que otro viejo buey Un cuervo azul Un cuervo azul Y un cuervo color naranja Cantaban juntos Qué bonito es la parranda Y un feo caimán A un zorrillo le gritaba Jarridín de flores Y ya no me eches tan dolor Ay, ya ando borracho Porque soy muy feliz Verdad de Dios, papá Ando borracho Mas lo bueno es que no caigo Pues me sostiene la fuerza del orgullo Porque dijiste este ya lo traigo herido Porque en la vida tus ojos lo verán Copa tras copa, botella tras botella Conforme todo me voy reconfortando Serás muy linda mas conmigo eso no vale Nada en el mundo a mi me hará caer Música 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 Música